Pues bien, preparamos los siguientes, el grupo HDLV. Esta actuación está muy bien preparada. Se trata de un espectáculo que consiste en la fusión de distintas bailas, como capoeira, brea, danza contemporánea y estilo marioneta. Las bailarines que forman esta obra son Manolo, Marina, Laura, Sebastián, Xavi, Adrián y Rubén. Esperamos que se diviertan. ¡No me muevas! ¡Jesús, no me muevas! Ya sabe quién tiene que enfocar, ¿no? Si no quiere morir. Si no quiere morir. ¡Oye! ¡No me muevas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!